Fue un actor, director de doblaje y locutor mexicano con más de 38 años de experiencia, donde dio su voz a muchos personajes, pero la interpretación más famosa y por la cual es recordado hasta ahora, es por ser la voz de Gohan de la serie de Dragon Ball Z desde 1997, cuando aún este personaje era un adolescente. A pesar de que este es su trabajo más reconocido, también hizo otros personajes muy importantes. Número 10. Sheldon, The Big Bang Theory. Número 9. Box Bunny. ¿Qué hay de nuevo viejo? Ah, creo que gané el premio Nobel. ¿Qué es un premio a las mayores contribuciones al beneficio de la humanidad? Número 8. Leonardo, de las Tortugas Ninja. ¿Pero qué es esto? Cielos, parece una señal de auxilio. Hola, ¿pueden escucharme? Número 7. Bananón, de Bananas en Pijama. ¿Qué? ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananón? Hoy es un día muy especial, Bananón. Hoy muy, muy especial, Bananón. Número 6. Joy, The Friends. Pero, Mónica, hay que tener pavo el día de gracias, porque el día de gracias sin pavo es como un día de campo sin tener hormigas. Número 5. El Conde Pátula. ¿Qué bien pasa, Nana? Ay, gorda, ¿por qué no puedes entrar por la puerta como una persona normal? ¿Puedo haberme matado? Número 4. Carton, del Príncipe del Rap. Gracias, iré a preparar mi práctica de debates. Debo decir que es muy reconfortante ver a la generación más joven, muy interesada en el arte de la persuasión. Número 3. Luis, The Atman. ¿En dónde está Scott Lang? Es que eso es complicado. Cuando conocí a Scott y estaba pasando la mal. Y no me refiero al bloque de Celdas D. Le habían pedido el divorcio. Y dije, ¿sás, hermano, te votó estando aquí en prisión? Que le digo, hermano, tienes que animar, te vas a encontrar otra pareja. ¿Sabes qué? Soy Luis. Y que me dice, ¿sabes qué? Soy Scott y seremos amigos. Número 2. Daniel Aruz, de Karate Kid. ¿Está usted loco? Perdió el juicio. No podré romper eso. Un muchacho lo intentó y es mucho más fuerte que yo. Solo rompió dos. ¿Qué espera que yo haga? Número 1. Gohan. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase.